Pocos minutos después de la hora 20 de hoy, una vecina de barrio Paraná 1 se comunicó directamente con el 911 y videovigilancia. ¿Qué pasó? Ella quiso alertar a la policía respecto de una actitud sospechosa por parte de un motociclista, quien ya está detenido. Por eso estamos en Comisaría Décima buscando la palabra del subjefe, Ángel Riquelme. ¿Cómo le va? Muy buenas noches para usted. Buenas noches. Sí, efectivamente, pasadas las 20 horas de la fecha, mediante el alerta de un llamado telefónico de una vecina de barrio Paraná 1, se procedió a comisionar el móvil de Comisaría Décima a calles Godoy y Lotringer, donde se ubica un descampado. El llamado alertaba de un masculino en actitud sospechosa con un motovehículo. Presente en el lugar, el móvil de la dependencia procede a hacer un rastrillaje en lo que es el descampado que se ubica allí, donde hay maleza alta y está bastante sucio, logrando localizar escondido en el medio de los pastizales a un masculino mayor de edad, el cual ocultaba también entre las malezas un motovehículo de dudosa procedencia sin el dominio colocado. En consecuencia, se procedió a chequear los motores y el número de motor, perdón, y el número de cuadro del motovehículo, coincidiendo los mismos con una moto que fue sustraída en fecha 22 de mayo, también en el barrio Paraná 1. Así que, bueno, se procedió al secuestro mediante la intervención de la fiscalía correspondiente y también se procedió a la detención de esta persona, ¿no?, que ya se encuentra a disposición de la justicia. Subcomisario, ¿de qué moto se trata? Se trata de una motocicleta Guerrero 110 de color negro, la cual había sido sustraída de una cochera en una vivienda también ahí en el barrio Paraná 1, a pocas cuadras del lugar donde se halló ahora. ¿La damnificada ya está enterada del recupero de la moto? La damnificada va a ser notificada del procedimiento que se realizó acá, todo con el consentimiento y conocimiento de la fiscalía interviniente y posteriormente se va a proceder a realizar la entrega, siempre y cuando se avale con la documental correspondiente. ¿El detenido dónde será derivado en principio? El detenido va a quedar a disposición de la fiscalía del doctor Junta y por el momento va a quedar alojado en la alcaldía de tribunales.